Hoy te voy a enseñar cómo mejorar el rendimiento de Starfield al máximo, con un solo paso. Y pasaremos de esto... Vamos, vamos, venga, con calma. Perdiste el sentido. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. A esto. Vamos, venga, con calma. Perdiste el sentido. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Lo único que tenemos que hacer será desinstalar el juego de nuestro disco HDD e instalarlo en un disco SSD. Mi experiencia personal es que me había comprado un SSD de 250 GB por 15 euros. Concretamente el integral V-series 250 GB SATA 3 en Amazon. No lo utilizaba porque no me fiaba de él, ya que el precio era muy bajo y la prueba de rendimiento fue un poco superior a un disco HDD. Como no tenía espacio suficiente en mi disco SSD, decidí utilizar este disco SSD integral de Amazon para instalar el Starfield. La sorpresa fue que el rendimiento del juego aumentó considerablemente. Ya no tenía tirones craseos ni nada de eso. El juego corre perfectamente. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí viendo el video. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete para no perderte más contenido como este y comenta para dejarte un gran corazoncito. Muchas gracias y hasta el próximo video. Bye bye.